¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos, por supuesto, este lunes arrancando la semana con toda la información acerca de las condiciones del clima. Y vamos a comenzar con esta imagen que nos envía Satélite, porque el sistema frontal número 32 de esta temporada estuvo siendo de las suyas este fin de semana, generando lluvias en el noreste y el oriente del territorio nacional, así como caída de granizo. Todavía este frente frío va a continuar afectando principalmente el sureste del territorio nacional, generando lluvias muy importantes, moderada fuerte intensidad, evento norte con rachas de 60 a 90 kilómetros por hora y también oleaje elevado sobre el litoral del Golfo de México, también para algunos sectores del Istmo y del Golfo de Tehuantepec. Además, en gran parte de la República Mexicana, debido a la masa de aire frío que acompaña a este sistema, va a continuar sintiéndose ambiente muy fresco, principalmente en las mañanas y en las noches. En este momento en Tijuana tenemos 14 grados, en La Paz un cielo muy despejado con 18 grados, Durango apenas 8 grados centígrados y hacia el noreste, Monterrey amanece con 12 grados. Hacia el centro de nuestro país, la Ciudad de México reporta bastante nubosidad, 12 grados centígrados, 26 para Acapulco. En Oaxaca tenemos mucho sol con escasa nubosidad y ya entre Tuxla y Mérida los valores van desde los 22 hasta alcanzar 24 grados. En nuestro estado en este momento tenemos temperaturas que cambian desde los 15 hasta alcanzar 16 grados y además el día de mañana en Navojoa se prevé que esté predominando bastante nubosidad, con una mínima que va a estar descendiendo a 12 grados y una máxima que va a estar alcanzando los 24 grados centígrados, pero esto por supuesto ya en el transcurso de la tarde. Para Ciudad Obregón, Sonora se prevé que a lo largo de esta semana estemos disfrutando de condiciones de cielo también muy cambiantes, de mayormente despejadas a mayormente nubladas. El día de mañana una mínima de 12 grados máxima que va a estar alcanzando apenas los 23 grados centígrados, seguimos descansando de las altas temperaturas en gran parte de nuestra entidad y para Guaymas se prevé que los próximos cinco días las temperaturas en general se estén manteniendo desde los 12 hasta alcanzar los 24 grados y las condiciones de cielo aquí van a estar variando de mayormente nubladas a totalmente despejadas. En la capital sonorense el próximo día miércoles mitad de semana vamos a estar disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa, vamos a amanecer con 9 grados y para la tarde la máxima va a estar reportando 25 grados centígrados. La fase lunar continúa como cuarto menguante, salida de la luna 3 horas 25 minutos, puesta 2 horas con 22 minutos. La salida del sol se registró a las 7 con 11 y la puesta se prevé a las 17 horas con 51 minutos. Hasta aquí con mi reporte me despido y les deseo que tengan un excelente inicio de semana.